Noticiero El Vigilante Bomberos reportan incendio. Nuestros reporteros nos amplían más información. En la colonia El Quintanal, zona 6, se originó un incendio en un vehículo. Bomberos voluntarios de la Cuarta Compañía sofocaron el fuego utilizando 1.200 galones de agua. No se reportan personas lesionadas. En el kilómetro 9, ruta La Salvadora 1, Santa Catarina Pinula, personal de bomberos municipales extinguieron el fuego que consumía un vehículo. El piloto del mismo resultó ileso e indicó desconocer el motivo por el cual se inició el fuego.